Quiero que es el que le diga Aquí le boxeo, le boxeo, boxeo, boxeo Boxeo a mi Boxeo a mi siiii que no te suistes eh QUEEEEEEEEEE uuuh bro un segundo antes y le das knock doble knock triple Es retrasado Ojo No No Este juego es un juego Este juego es un juego ¿Dónde? Izquierda Izquierda De detrás justo, justo detrás Ahí Arriba, mira Estoy ciego bro, que pena doy Tiene globos Espera, espera, espera Tira el pez desde ahí, si te matas a alguien No Ni de coña Es que si matas a alguien Te compro Un lambo No, y los No Se está complicado Ojo Ojo el pez Claro Nos fuimos Nos fuimos Se nos va a complicar esto No 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 Esto ha matado a uno Esto no tiene pescado ahora mismo Pero y mi pez Lo he cogido tantas veces No 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 Pero No 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 murieron que te caiga 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 puta de esa bro que lag que te caiga tíralo oye, oye mira lo de la Razer Cup sneaky voy a ver later falta que Chris acepte joder Chris fíjate que te lo dije no, no espérate puede ser no me sale me pone a la espera joder que no la tienes compártelo 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 a ver dale a registrarse a ver a ver un equipo un equipo te vuelvo a invitar te vuelvo a invitar no, no te quito un segundo un momento vale, estoy invitado te tiene que salir ahí arriba dale F5 o algo dale mis eventos y ahí arriba donde pone aceptar en la derecha te suben aquí si, aceptar aceptar y ya está supuestamente ya está dale a mi equipo a ver vale, ahora si no si no es lo que no tienes porque ayer salía 3000 o casi 4000 y hoy salen 2700 te sientes Keton ya si es que tienes que tienes que tienes que tener el WLSR claro claro ya a ver te tienes que tener antes te abrir el forno si no 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 se si, totalmente si si, si, si si, si la gente te puede poner con la mañez tío que es tonto o que sin si 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 esta si si ¡Jaja! ¡Ojo! ¡Crack! ¡Pipan! ¡Rekleis! ¡Bueno! ¡Joder! ¡Qué pe... ¡Main of Mario! Tienen esa ponte ¡Ata delante! ¡No! 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 ¿Qué hace el? ¡Venga! ¡Venga! ¡No! 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 ¡No estoy mareando! ¡Es que es muy lag, bro! ¡Cuarenta segundos de moving! ¡Qué cofones es esto! ¡No! ¡No! ¡Rob completion! ¡No! ¡Armena! ¡Marcelo! ¡No los cut! ¿Quien es sin! ¡ wordt���a Robert! Fandando rebuild... Puedo trofé Estaba muy lag bro, no me... Tienen muchísimo más de... Otra gente Ah, de locos No, de locos No, de locos La gold play Tiene grapple, ¿eh? No, de locos No, de locos No, de locos Ahí te lo has jugado Tiene bendiga en el lo bueno ¡Ah! Cuántos teams me quedan Cuántos teams No, te quedan dos No, te quedan dos Es imposible dar ¡Rompe el globo! ¡Déjale, déjale! ¡Qué bueno! Estoy usando ahí Sí, falta un solo arriba Ah, no, falta un solo Uno contra uno ¿Es ese? ¡Sitán! 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 Bien mal ¡Venga, amigo, muere! ¡No! ¡Amigo, muere! ¡Amigo, no! ¡¿Dónde vas yo?! ¡Eh! ¡Eee! ¡Eee! ¡Porta! ¡Eee! ¡Porta!